Bien, buenas tardes. Muchas gracias a los medios por acudir. Estamos aquí para presentar el ciclo de conciertos que va a tener lugar en el mes de septiembre, gracias a la iniciativa de Padel Arco, que nos trae unos conciertos de calidad. Y, bueno, pues agradecer esta iniciativa. Arco se merece desde hace mucho tiempo este tipo de conciertos. Lo veníamos demandando y podemos decir que va a ser una realidad. Esperemos que sea el inicio de unos ciclos de conciertos que podamos disfrutar en el futuro. Y, bueno, pues agradecer una vez más a Padel Arco, a los compañeros, a Miguel y a Carlos, pues que siempre quieren lo mejor para su pueblo, siempre llevan luchando mucho tiempo por que esto sea una realidad y, por fin, pues vamos a poder cumplirlo. Bueno, a continuación paso la palabra al compañero Miguel. Y, bueno, invito a todo el mundo a que venga a disfrutar de estos conciertos, que a continuación darán ellos la fecha y los artistas que van a venir. Y, pues lo he dicho, invitar a todos los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera y de todos los alrededores a que vengan a disfrutar de estos grandes artistas que vamos a tener en Arco de la Frontera en el mes de septiembre. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a Fran y a Miguel por echarnos una mano y apoyarnos en todo este ciclo de conciertos que queremos hacer. ¿Vale? Y vamos a, bueno, la idea era que hubiera música para todos, por eso hemos llamado a este ciclo de conciertos ciclo música para todos, ¿vale? En primer lugar, el día, la primera fecha será el día 8 de septiembre, donde tendrá cita, queremos hacer un festivalito, así para todo el mundo, para la juventud, ¿no? Donde tendremos a Miguel Campello, que, bueno, todos sabemos ya quién es Miguel Campello, la trayectoria que tiene, los años que lleva en la música, no lo vamos a descubrir nosotros. Y también a Antílope, para mí lo vi una vez en Puerto Llano, me llamó mucho la atención y nos encantó Antílope, creo que toca varios tipos de estilo de música y creo que le va a encantar a todos, el que no lo conozca, que por favor vaya a verlo, que va a disfrutar mucho con ese evento. Eso será el día, el primero, el 8 de septiembre, el siguiente sería el 9 de septiembre, que va enfocado también a otro público, aunque yo creo que todos pueden ir a todos, pero el día 9 pues va al mundo de la sevillana, al mundo de Ecos del Rocío, que son toda una leyenda en esto de la sevillana. Después pasaremos el día del 9, pasaremos al 15, perdón, el 15 de septiembre, que será Camela, que os cuento de Camela, más años que muchos que lo conoceréis todos. Es un pedazo de grupo, que lo hemos llevado ya a varios sitios y es un auténtico, no tengo ninguna duda de que será un auténtico éxito Camela. Y para rematar, pues bueno, para los niños, para los peques, que queríamos hacer algo que englobara a todo el rango de edades, desde niños de un año hasta los mayores de 85 años, 90, que puedan disfrutar cada uno de un día de espectáculo, ¿no? Pues tendremos un espectáculo de cantajuegos, cantajuegos el día 17 de septiembre, domingo, a las 8 de la tarde, tendremos un espectáculo de cantajuegos, el cantajuegos original, con el payaso Tallarín. Y poco más, yo simplemente que apoyéis la iniciativa que estamos teniendo, que lo que queremos es que se haga esto en Arco de la Frontera, en nuestro pueblo, y hemos decidido hacerlo, bueno, hablando con las autoridades, pues hemos pedido el Antonio Camacho. Nos parece un sitio muy bueno, centrado en un sitio con buen aparcamiento y nada más. Yo simplemente invitaros a que compréis las entradas, las tenemos a la venta en el Corte Inglés, en la web de Padel Arcos y en nuestras instalaciones en Padel Arcos. ¿Vale? Y el precio de todos los espectáculos será 30 euros, ¿vale? Y el de cantajuegos será de 15 euros. Bueno, ahora yo os voy a pasar con mi compañero Carlos, que os va a comentar también un poquito lo que se nos ocurrió y es lo que... Muy buenas. Pues nada, ya este año en Arco, como bien ha dicho mi compañero Miguel, tendremos conciertos para todos, conciertos para todos, como dice el enclave del ciclo, música para todos. Y nada, quiero decir que yo espero que el pueblo de Arcos y los alrededores apoyen la iniciativa, tanto de la empresaría local como por parte de la Administración Pública, que apoyan este evento, ¿no? Y nada, deciros que ya tenemos la gente a la venta para que la gente pueda comprarla físicamente en Padel Arcos y en las páginas web, ¿vale? Venga, un saludo. Bien, muy buenos días y en la misma línea que comentaban antes, agradecer a la empresa por apostar por Arcos de la Frontera. Tenemos música para todos, el nombre nos puede estar mejor traído y animar a todos nuestros vecinos a que participen de este evento. Muchas gracias.